Música Del inflamundo no vas a estar hablando ¡Inflamundo! ¡Inflamundo! ¡Chinga a tu madre, pinche chimuelas! ¡Chinga a tu madre la use, cabrón! ¡Yo soy tu madre, cabrón! ¡Sáquen a tu pinche chimuelas! ¡Chinga a tu madre, hija, a tu puta madre! ¡Sácame! ¡Sácame, pendejo! ¡Me quedé fuera! ¡Quien es que hablar de todo, pendejo! ¡Chinga al pendejo! ¡Chinga a tu madre, pinche viejito cagado! ¡Arandu! 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 ¡Garandú! 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 ¡Échale maestro limpio! ¡Garandú! 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 ¿Qué hacen los vestidores? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se está riendo, dicen que no le duele. ¡Venga, Anu! 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 ¡Andale tú, pinche mamachole! ¡Venga, Anu! ¡Venga, Anu! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Mejor comer! ¡Vamos, ahora sí te la dejo con la coda, me voy a gritar! ¡No soy ya más bajo de ti! ¡Echala, doctor! ¡Déjame ver! ¡Echala, doctor! ¡Echala, doctor! ¡Echala, doctor! ¡Echala, doctor! ¡Echala, doctor! ¡Echala, doctor! ¡Espera, doctor! ¡Echala, doctor! ¡Echala, doctor! ¡El papayo! ¡El papayo! ¡El yo está ahí abajo! No por qué gritamos a las 10, cabrón. ¡Por qué bola, maldita! ¡Apasa! ¡Apasa! ¡Porque laして ilegal a la Perla como una noche! ¡Nos volamos! ¡Nos volamos! ¡Nos volamos! M Nacho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se metan! ... ¡Que החeveru, queridos! ¡Venga, venga, venga! ¡Felicidando чтоб a mi boca... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Echale Kabuki y tú chingues tu madre! Se dice, ahí va mi hombre ¿Alguien tiene un type para taparle a los hijos a este güey? ¡Échale Kabuki! ¡Luxer! 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 ¡Puétano! ¡Puétano! ¡Échale el retazo! ¡Este cariño! ¡Échale el flamundo! ¡El retazo! ¡El retazo! ¡Se chigó la pokebola! ¡Pokebola! 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 ¡Luxer! 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 ¡Pipirín! 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 ¡Y arriba la dislexia! ¡Luxer! 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 ¡Papá hijo! ¡Papá hijo! ¡Papá hijo! Por descalificación del referee, los ganadores son Albu, Amnesia Jr., Kabuki y Luxor Tee. Albu, Amnesia Jr.